Hoy vamos a iniciar con las marchas a favor de las peleas de gallos y las corridas de toros. Hoy simpatizantes de estas actividades tomaron las calles aquí en la Ciudad de México. El contingente principal llegó al Zócalo Capitalino. Y me enlazo contigo para más información, Ricardo Vitela, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Igualmente, mi estimada Cristiano, un abrazo. En estos momentos encontramos aquí en la plancha del Zócalo Capitalino, donde los galleros han llegado ya de hace unos minutos para manifestar su inconformidad con esta iniciativa de ley que les quieren prohibir prácticamente el utilizar los gallos en las peleas. Pero también ellos dicen que es una situación de empleo y de importancia para ellos por tradiciones mexicanas, pero no nada más se dedican a las peleas, sino también a la crianza de los gallos. Pero, ¿qué te parece si vamos a ver estas opiniones de la gente y de los mismos galleros que se dedican a esta agroindustria? Vamos a escucharla, mi estimada Cristiano. Nosotros la vemos a mal que pare en esa tradición, porque es una fuente de empleo para todos. Para muchos es fuente de empleo, más que nada es fuente de empleo, tradiciones, gustos que tenemos por los gallos. No es maltrato. Pues es que ahí es muy controversial, ¿verdad? Porque ellos dicen que es su fuente de trabajo, ¿verdad? Y por el otro lado, pues está el maltrato animal, ¿no? Que pues está grave ese asunto también, ¿no? Cristal, en estos momentos se está entonando elismo nacional. Aparentemente ya va a concluir su manifestación. Una comisión de galleros fue recibida en Palacio Nacional. Y al parecer, pues van a quedar en buenos términos. Mientras tanto, pues es la información que tenemos desde el primer cuadro de la capital del país. Un abrazo y regresamos con ustedes al Estudio Cristal. Igual, Ricardo. Y bueno, pues son las dos caras de la moneda, ¿no? Unas personas dicen es maltrato animal, otras dicen de esto vivimos muchísimas familias y lo hemos hecho así durante generaciones. Por eso es que se están manifestando hoy. Te agradecemos el reporte. Muchas gracias, Cristal. Sí, muy controversial, pero bueno, pues ahí están las opiniones de la gente. Un abrazo, buen día. Gracias, también para ti otro abrazo.